Bebo. Bueno, al margen de si están exagerando el tipo de ajuste que hay que hacer, es evidente que han logrado crear una especie de miedo, una especie de temor a la economía de Cuco en el país. Yo, la imagen que yo tenía y te la conté, es como esas películas que uno ve en muchas, todos hemos visto este tipo de películas y este tipo de series, donde hay una persona que está con una escafandra, parece un buzo, que está tratando de desactivar una bomba. Y todos están a 200 metros y le gritan, cortá el cable azul. El otro dice, no, el amarillo. El otro tiene que acertar qué cable corta, porque si no, vuela por el aire. Entonces, mire los cables y dije, bueno, un cable, un cable que hoy vence otra vez una cantidad de levac. Sí, pero está amortizado. Eso está amortizado por ahora. Los levacs, que son 536 mil millones, hoy van a quedar 385 mil. 140 mil salen, un poco quedan en los bancos. Lo van desactivando. Lo van desactivando esa bomba. Bueno, segunda bomba. La inflación del 30%, veremos qué pasa. Tercera bomba. Bajar el gasto público. ¿Usted pelea con los gobernadores? Vamos a ver. Cuarta bomba. Los radicales le dicen al gobierno, che, hijo, no bajen las retenciones a las exportaciones agropecuarias. No le bajen los impuestos, porque ya están ganando mucho con este dólar alto. Si le vas a pedir ajuste al resto de la población, pedile algo al campo. Macri dice, pero yo al campo le prometí que no. Si le prometiste que no, pero no cuando había esta crisis. Yo creo que algo van a bajar, pero no todo. Algo van a bajar, porque algunas van a tener que... A ver, arranca la... A ver, decime si estoy loco. Yo creo que el gobierno, se está haciendo el boludo, está captando dólares guita de todos lados para el año que viene, hacer una explosión para las elecciones. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está guardando para el año que viene? No tengan ninguna duda. Dicen que en septiembre se reviva todo. No, yo creo que van a esperar un poco más de septiembre. Van a seguir el ajuste de septiembre. Yo lo veo recién para noviembre. Sí, pero van a subir entre 2 y 3 mil pesos per cápita la posibilidad de consumo. Vamos a ver. Bueno, de cualquier manera... Igual no es nada. No es nada. Yo lo que pasa acá, lo que tenés que bajar es una tasa al 47% anual. ¿Sabés por qué? Porque yo soy un empresario y tengo que comprar una máquina, o me tengo que agrandar, o tengo que hacer una mejora. Yo esa plata, en lugar de ponerla en mi empresa, la pongo en la timba al 47% anual y vivo tranquilo mirando televisión. Entonces, 47% anual es imposible. Está bien que lo necesitan ahora, que había que aquietar el dólar, todo lo que vos quieras. Pero de cualquier manera, ese es otro problema. Y Vidal, que hace 24 horas, dijo, bueno, yo paro las obras públicas. Y la plata esa no. Parte de esa plata va comida. Yo voy a repartir el gramo de los aires porque no quiero tener problemas. Igual, ¿sabés qué pasa? El huevo y la gallina, ¿no? Seguimos repartiendo guita. Y parando la obra pública. Y además, guita que se va el pedo porque es una guita muerta. Porque al tipo que tiene que comer, darle 1.200, 1.500, 2.000 pesos no le hace nada. No, van a poner más comedores escolares. Sí, bueno, sí, pero acá no hay que agrandarlos como hay que agrandar la fábrica. Mientras no se cambie la mentalidad productiva del país, nosotros vamos a seguir juntando plata para tapar agujeros. ¿Sabés lo que está haciendo ahora? ¿Sabés lo que está tratando de hacer? Es que está con un camión de bomberos que está por las dudas. Sí, pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés por qué? Esperando que no te incendien un supermercado, que no te incendien... Pero hay 25 agujeros y 20 dedos. Ah. Yo lo que creo es que, no sé... A ver, decime vos si me equivoco. Dale. Si vos al empresario, a la pyme, al pyme, a la pyme, lo reventás, le rompes el culo impuesto como nos están haciendo. Al tipo que labura como nosotros, le sacás todo lo que gana en impuesto. Va secando a la gente, secando... A ver, si vos tenés una vaca... Sí. Que te da 8 litros de leche por día. Sí. Y todos los días la ordené, la ordené, la ordené, y a la noche le decís necesito leche. Y le sacás medio litro que estás haciendo para el otro día. Llega un momento que la vaca se muere. Y no le das pasto. Bueno... Pará, déjame terminar. Yo creo que, mientras no se incentive la... Este gobierno yo creo que es más estatista que nadie. Yo creí que va a ser más privatista. Déjame terminar. Dale. Mientras no se incentive la producción privada, mientras no se incentive, bueno, por ejemplo, los hoteles. La hotelería en la Argentina es una mierda. Dice, el turismo no te va a dejar nada mientras la hotelería sea una mierda. Mientras vos no le propongas planes a los dueños de hoteles para que hagan hoteles, vos decís, es una boludez. No. Esos hoteles toman gente. Tienen cocina, tienen mucamas, tienen ballet parking, tienen todo. Tienen laburo. Te digo, en otro rubro cualquiera, boutique. Mientras vos no es incentivo y le bajes los impuestos para que el tipo ponga una boutique, se ponga a laburar, en cambio de dos empleados tome cuatro. Esto lo han secado los sindicatos. Este país lo hicieron mierda a esos gordos que dicen salvarlo. Esos sinvergüenza hicieron mierda al país. Pero este presidente todavía no se avivó por la cantidad de imbéciles que tiene alrededor. Si él no empieza a decir, bueno, querés hacer una película, hacella, pero con la guita tuya. Querés poner una boutique, ponela. Y el gobierno, ¿qué hace? El gobierno te incentiva y te va perdonando impuestos, te va perdonando plazos, te va permitiendo oxigenarte para crecer. Mientras siga siendo Vidal la madre de todos los atorrantes del conurbano, el país no va a crecer nunca. Mientras Vidal, en cambio de hacer calles, siga dando subsidios para que no la puteen, mientras sigas pagando para que no te digan inoperante, esto me hace acordar a los hijos, ¿no? El padre a los hijos les vive pagando después de una edad para que lo quieran. Entonces, o el padre dice, sí, 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 sí. Porque el día que le decís que no, dices, sos un hijo de puta, vos te va bien, a mí no. Viste, al final sos un solito. Entonces vivís pagando el afecto con plata. Los políticos viven pagando afecto con plata. Macri para que lo voten, Cristina para que la aplaudan. Y la guita no es de ellos. Es muy fácil garpar con la guita nuestra. Entonces ahora Vidal dice, en cambio de construir puentes, carreteras, de hacer que no se inunden, lo mismo de Scioli. Le doy subsidio a la gente. Y la gente con el subsidio es un parche, pero no es una solución. Porque el tipo come cuatro días, pero no come treinta. Y hay que darle laburo. Y dices, pero no quieren laburar. Estampilla en el culo y afuera. Vos sos peruano, sos colombiano. Sos venezolano, tu país. Sos argentino, el gobierno te da laburo. Anda junto a soja. No quiero, no te ayudo. Listo. ¿Cómo hay que hacer a veces con los hijos? Decir, bueno, hasta acá. Y uno no lo hace. Y que cría pelotudos. Inútiles. Yo el otro día hablé con una chica que va a la facultad de periodismo. No saben conjugar verbos, flaco. No saben conjugar verbos. Hablan que da vergüenza. Me hicieron una nota y me hicieron dos preguntas. No sabían hacer tres. Y ya están por recibirse de periodistas. Entonces, estamos generando raza de inoperantes. Yo creo que los argentinos siempre hemos sido buscados en todo el mundo por el laburo. Y hoy rechazados en todo el mundo. Por ser corruptos e inoperantes. Por eso mismo, realmente, es una realidad lo que te digo. Aunque después te critican en los programas de la tarde. Es una realidad. Nosotros, los políticos argentinos, pagan por afecto. ¿Cristina está mandando bolsones de comida a los pobres? Diciéndole, esto te lo manda Cristina, dice los punteros. Bolsa de comida. Bolsa de comida que se paga con la guita de Zafanaron que está negra guardada en contenedores. A lo mejor. Macri, con los impuestos nuestros, le garpan para que diga que te dio José Leste y que viva. Vidal, para que digan que es simpática, le garpan para los... Basta. Los chorros a la orden del día. El desastre. ¿Vos te crees que todos estos chorros, por más que le den subsidio, van a dejar de robar? ¿Vos te crees que es así? Por eso, la verdad, chicos, la verdad, honestamente, creo que llegó la hora de cambiar el bicachazo. Yo no le pago más a ninguna torrante. Yo vivo en la provincia. La gente va a llegar un momento que no va a pagar una moneda más. El gobierno te corre con la vaina. Por eso te decía hoy, Bebo. Sí. El gobierno te asusta. Estamos mal, la crisis, la crisis, la crisis. Uno sigue pagando para no caer en crisis. Entonces, no, se espera que vengan tiempos peores. Entonces, no, pagá, pagá para que no vengan tiempos peores. No, mentira. Mentira. Vamos a tener una superproducción de soja el año que viene. No, de soja no solamente, de maíz y trigo. Y trigo especialmente viene. En marzo y abril, trigo. Sí. Pero ahora soja. Va a entrar cualquier cantidad de guita, chicos. Estamos ricos. Calculan 30 mil millones de dólares. Estamos ricos. Se afanan la guita. Estamos ricos. Se garpa para que los quieran. Estamos ricos. Administran mal la plata. Pero estamos ricos. No se convenza que... Y si estamos pobres, compren barco pesquero. Salgan a comprar barco para darle pescado al mundo. Pónganse en marcha. En cambio, tener helicóptero para ir a pasear al vocero presidencial que queda en el medio de una montaña varada. Ven al helicóptero, compren barco pesquero. Inviertan bien. No le den plata a un corredor de Fórmula 3, el Banco Provincia, 300 mil dólares para que vaya a representar la Europa, de sponsor. Hagan las cosas bien. Si hacen las cosas bien, este país sale. Si siguen haciendo pelotudeces, nos vamos a hundir. Ricos, por supuesto, siempre los políticos peronistas, del pro, de los amarillos, los azules, los verdes. Y pobre el pueblo. Pero por eso te digo, en cambio de estar pagándole a la gente humilde para que los aplauden y digan qué bueno que sos, denle laburo y denle dignidad a la gente humilde. ¿Viste la chica que necesitaba laburo? Ya consiguió una casa, la consiguió en Nordelta. Sobra laburo. Pidió laburo, tiene laburo. Lo que falta es vergüenza. Eso pasa con venezolanos y venezolanas que consiguen trabajo los tres o cuatro meses. Obvio. O sea, vas a cualquier parte. Acá en Palermo están todos trabajando. La chica lloraba de emoción cuando consiguió trabajo con cama. Y anda a darle a uno de estos roñosos que le da subsidio. No, yo a los nueve hijos no los dejo. No, a mi marido no, porque mi marido quiere que esté en casa cuando vuelvo. Anda a cagar, pelotuda. Anda a laburar, o algo de mierda. Entonces, yo no banco más vago en la provincia. Si no quieren hacer puentes, que no hagan. Si no quieren hacer hospitales, que no hagan. Pero tampoco esa guita que sea destinada a los subsidios, a los atornantes, porque tengo los huevos por el piso. Conozco minas que andan con dos atados de Malboro en la mano y llevan los chicos al comedor. Y andan con calza, el pelo teñido, y te lo dejo porque salgo con unas amigas y lo dejan en el comedor. Vagos de mierda. Van a los hospitales, le dicen a la enfermera, y lavalo vos a mi hijo, porque yo no tengo por qué, porque la obligación es tuya. Y estás pagando vos con tus impuestos, el que labura, que esas vagas de mierda, vayan al hospital con dos atados de Faso en la mano. No se hagan los buenos. Siempre en la Argentina nos gusta que Babi habla y es malo, y los demás son todos buenos. Pero además del otro lado tenés a la corriente clasistica y combativa al partido obrero, grabó y todos me chuparon un huevo. Lo que te estoy diciendo es que todos quieren sentir... ¿Viste cómo hacen las caras las boludas estas que están en televisión? Cuando aparece uno llorando, lloran en televisión, después se sacan la cucaracha y se cagan de risa. Ay, pobre, ay, pobre mujer, pobre, pobrecita. ¿Cuántos hijos tenés, mi amor? Nueve. Y mirá, y comen un comedor. ¿Y tu marido qué hace? Está sin trabajo. ¿Cuánto hace 25 años? Anda a laburar, gorda vaga. Anda a laburar. Voy la de la tele. Vayan a laburar, atorrante de mierda. El país de la demagogia. Todos demagogos. Todos quieren ser buenos. Nadie quiere jugar de malo. Todos quieren ser... El presidente quiere ser bueno. Cristina quiere ser buena. El otro quiere ser bueno. Todos quieren que los quieran. Déjense de hinchar las pelotas, boludo. Pongan los huevos arriba de la mesa. Empiecen a ser un poco más malo. Cada lechón a su teta. Que vayan a laburar. Basta de parar la obra. Parar esto. No, los subsidios no se tocan. Hay que dar más subsidios. Hay negros que tienen 9, 10 subsidios. La EcoSport, el plasma. Ya se compraron un departamento porque no es donde el Banco Provincia la casa gratis. Y yo tengo que seguir trabajando para esos vagos de mierda.